Si llegas a hablar, si llegas a gritar un poquito, este, es una manera de alertar a alguien sobre tu posición. ¿Se ver a alguien de aquí? ¿Quieres par surpassa alguien? De aquí. ¿ Buenas veces? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 Wey Esto de regresar en el tiempo Está bien chingón Ok, ahora si ya Vamos de nuevo Tres, 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 tres Solamente tres, solamente tres Solamente tres, chingón Chingón Chingón, chingón Ok, 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 ok Entonces aquí también hay uno Sí, ya, 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 ya Venía de Ignacia Ya, 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 ya No más, necesito esperar No me tengo que adelantar No tengo que hacerle a lo tarugo Armas, balas, vientos Listo, ahí está el enemigo Ahí está, ahí está Listo, listo Shit, no se apure Ah, me demonios, man Ah, maldita sea ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? No, espera Ah, ya Chido, listo Ya, se acabó No Todavía no Shit Shit Pero creo que ya no puedo ir, ¿no? Sí, creo que ya me puedo ir No Shit Shit Sí, no, no sé Sí, ya me puedo ir Ya, ya, ya me voy, ya Ya, ya, el demonio ¡Gracias!